Hola gente, soy Cap de CapAction y acaba de salir el primer trailer de Rápidos y Furiosos 10, o sea ya van 10 de estas películas La verdad es que yo, para mí el tope de esto fue la número 5, esta es una película muy buena, es como la perfección de un Rápidos y Furiosos Y de ahí en adelante ya ha sido como que exageración tras exageración, así al límite Pero bueno, vamos a ver que tal está, igual es divertido, vamos a verlo, quizás acá veamos que luchan contra dinosaurios o contra transformers o algo por el estilo, ¿no? Cosas muy normales para el universo de Rápidos y Furiosos Ahora sí, vamos a ver este primer trailer en 3, 2, 1, go, familia Ok, tenemos a Toretto, tenemos al crew, al equipo, al Chinese Ok Wey, su hijo ya está grande Su hijo ya está grande ¿Quién es? Wey, Aquaman El DC, el universo de DC se junta, wey Porque está Aquaman Wey, volvemos a Brasil Ah, la mejor película de Rápidos y Furiosos es la 5 La... ¿Qué? O sea, él tenía que ver con la quinta película ¡Bum! Vamos a regresar con la quinta película Épico Épico Wey, eran solo unos narcos, ahora no me digan que eran espías extremos Y eso Wey, Brie Larson, wey Wey, tenemos a Aquaman, tenemos a Capitana Marvel, tenemos a Peacemaker ¿Qué más? Tenemos a Groot Este es el UCM ¡Bum! Está, Batista Ah, no, aquí Batista, perdón ¿Y eso? Wey Y esa bola Vuelven todos Están todos Esperen, quiero ver a Wonder Woman Quiero ver a la Wonder Woman Quiero ver a Gal Gadot Vuelven todos ¡Bum! Se ve muy clásico por momentos, ¿sabes? Muy, muy rápido si fue eso clásico Este es muy rápido si fue eso, es clásico Wey, el del costado, el primer conductor que salió, salió en la quinta también ¡Ey! El pelado Bueno, hay muchos pelados acá Wey, él literalmente, él te mató, pendejo Él te mató, ahora son best friends Game recognizes game Epa, 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 epa ¿Y esta quién es? ¿Qué fue? I'm coming for you, son A ver, a ver, Toretto ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué? Güey, ¿no es más fácil tirarle una bomba y ya? ¿No era más fácil tirarle una bomba y ya? FAS 10 FAS X ¿Y esto y esto? Ey, la hermana de... Ella es la hermana de... Del pelado, ¿no? Del... Güey, pero yo quería ver a Gal Gadot O sea, el trailer de estado Como tenía que ser, muy divertido O sea, muy rápido y furioso O sea, familia, hasta todos los personajes De la saga literalmente están volviendo Solamente me faltó ver a Gal Gadot Porque yo creo que, no estoy seguro Pero creo que ya está anunciado que Nuestra querida Wonder Woman Vuelve a la saga, porque ya saben que en esta saga Ya nadie muere, todos reviven Me faltó verla, me gustaría verla También, obviamente, queremos ver al rubio más hermoso del mundo Aunque sabemos que eso está más complicado Por todo lo que pasó hoy Que ha fallecido hace mucho tiempo Pero sería muy bonito volver a verlo Bueno, acá lo vimos, ¿no? En un flashback Pero me gusta de que esta película retome Justamente la mejor película de Rápidos y Furiosos A mi parecer, que es la quinta La que es en Brasil Para mí es la mejor película De lejos Es como... Les dije, antes de ver el trailer les dije Es la cumbre Es lo máximo que podía aspirar a un Rápidos y Furiosos Y me gusta que retome por ese lado Aunque claro, se ve súper ficticio Porque, o sea, como que Jason Mamoa De la nada Está implicado en todo esto Y busca venganza Y familia Y mucha familia Bueno Sabemos que va a ser una mamá Una jalada Pero quiero verla Va a estar divertida Quiero ver... Pero, ¿saben qué? Siento que faltó O sea Ya... Creo que estamos conscientes De que Rápidos y Furiosos Ya no es realista, ¿no? Y que cada película Hacen cada vez cosas más Y más y más locas Creo que aquí faltó Ver algo más loco Que el carro... El carro-nave espacial De la novena película O sea Acá yo voy a querer ver dinosaurios O sea Si tú me estás escalando Aquí dame dinosaurios Cabrón No me des Aquaman Así que... Nada, veremos Pero estoy seguro que sorprenderá Con alguna cosa O sea Sabemos que Rápidos y Furiosos Tiene que ir a más Pero me encanta que regresen Tantos personajes De todas las películas ¿Saben qué? O sea Yo quiero ver también Los de Reto Tokio O sea, güey ¿Dónde están los de Reto Tokio? Solamente está el Chinese Que ha revivido Pero nadie más O sea, Hank no más Pero bueno, gente Ahí está el tráiler Espero que les haya gustado A mí me gustó Estoy entretenido Planeo verla No va a ganar un Oscar No va a ser la mejor película del mundo Pero es la décima Y hay que verla Hay que verla, gente Así que nada Recuerden que estamos todos los días en Twitch Así que nos vemos por ahí Porque... Ya tú sabes, papi ¡Uh!